Sobre el minuto 53 del segundo periodo, Francisco Navas venció en pelota quieta el pórtico de John Meneses, el décimo séptimo gol que recibe América en el torneo. Tres minutos después, Iron del Valle convirtió en la igualdad del conjunto Escarlata, ratificándose como el máximo artillero de la B con 14 anotaciones. Luego, la pasividad de la defensa de los Diablos Rojos le permitió al volante Giovanni López vencer la valla de Pluto Meneses. Y el empate de América con Neyder Bonantes que salvó la tarde en Buga. Creo que nos falta y nos falta mucho a todos, me incluyo, porque si no tenemos que ver la realidad y si no, no clasificamos y no peleamos el ascenso, entonces yo creo que es preocupante. América completa 44 días sin sumar una victoria en el torneo de ascenso, fruto de cinco empates y una derrota. De los últimos 18 puntos disputados, solo obtuvo cinco que lo mantienen por fuera de los ocho. A dos fechas de culminar esta fase del torneo, Bucaramanga es líder con 33 puntos, Leones es segundo con 30, Pereira tercero con 26, Real Cartagena cuarto con 25, Unión Magdalena quinto con 22, Universitario de Papayán sexto también con 22 puntos, Fortaleza séptimo con 20 y Valledupar en el octavo puesto con 19 unidades. América es noveno con 18 puntos a 13 de diferencia del líder.